Hola a todos, este vídeo tan solo es un vídeo corto dedicado al encajado, a el montaje en caja del SR Raptor, el que habéis visto en vídeos anteriores, el medidor de resistencia serie de condensadores. Para el encajado, en lugar de utilizar una caja de las de electrónica convencional, son más resistentes pero muchísimo más caras, he optado por una solución de bajo coste, tal como es el aparato, pues nada, vamos a darle una solución similar al mismo. Y es utilizar una pequeña cajita, un tupper, de los típicos que podemos encontrar en los bazarets chinos. Son cajas de plástico de muy bajo coste, buscáis una que se pueda adaptar a las necesidades que tengáis, y en este caso he encontrado una que se adapta perfectamente. A contener todos los componentes que lleva el montaje, la pila, la placa, los cableados, voy a sacar externamente el LED de funcionamiento, en un lateral o en el frontal de la caja, ya miraré donde lo saco, tan solo es hacer un pequeño agujero y el mismo quedará colocado, así como los cables que necesitamos externamente del medidor, voy a dejar también salida por un lateral de la caja, y los mismos, en el momento que no lo utilicemos, nos quedan plegados en el interior de la caja y puede quedar totalmente compacta y muy manejable. Pues nada, voy a hacer los dos pequeños agujeros, tanto del interruptor de encendido como del LED que lleva la caja, la salida para los cables, y vemos cómo quedaría. Tampoco no es un vídeo que haya que alargar mucho, porque nada, es hacer 3 o 4 agujeros en un plástico. Vemos cómo queda el montaje final. Una vez ya realizados los agujeros de la caja, para colocar el interruptor en el frontal, el mismo ya cabe perfectamente, procedo a soldar el mismo, a cambiar la conexión del clip de alimentación de la pila de 9 voltios, pasándolo directamente primero por el interruptor y luego realizando la conexión con la placa, por lo tanto ya tendremos el montaje prácticamente finalizado. He realizado en el lateral un pasacables, un agujero, para poder sacar los cables de salida del aparato y que el mismo, una vez que esté encendido y en marcha, tengamos los cables aquí en el lateral para poder probar la placa, poder comprobar el condensador que tengamos que medir y poder conectar con el polímetro. Una vez realizadas las mediciones, todos los cables nos quedarán plegados en el interior, por lo tanto, la caja cerrada y todo recogido. Pues nada, vamos manos a la obra y vamos a realizar las dos o tres conexiones que lleva el montaje y dar por finalizado el mismo. Lo primero de todo, colocaremos el interruptor en el frontal. Pasamos el mismo, comprobamos que nos quede bien posicionado. Si vemos que se mueve a posteriori, le daremos una gota de pegamento por la parte interior. Ahí le tenemos. Y ahora podemos realizar sus conexiones. En lugar de utilizar el clip que he usado inicialmente con la placa, ya que el mismo está roto en el lateral, voy a utilizar otro clip que tengo en mejores condiciones. Comprobaremos que donde tiene que ir colocada la pila a donde va colocado el interruptor nos llega aproximadamente, que no hay ningún problema. Y podemos proceder a soldar los cableados. Daremos primeramente un pequeño toque de estaño. Voy a posicionar un poquito mejor la cámara para que lo veamos. Pues damos un pequeño toque de estaño primero al terminal positivo. Y podemos fijar el cable. Miraremos la posición, que nos vaya bien. Y en posición vertical será lo más adecuado. Ahí lo tendríamos. El cable negativo. Como tiene que llegar a la placa, al interruptor, mejor dicho, y volver a la placa, utilizaremos unos cablecillos y empalmaremos con el cable de negativo del clip. pegamos la puntera. Unimos los dos cables. Y los soldaremos conjuntamente al interruptor. Renanzamos un poco, para que aguanten un poco más. Ahí lo tendríamos. Y lo tendríamos. Posteriormente, trenzaremos con el cable positivo, que llegará también a la placa. Y lo mismo de antes. Un pequeño toque de soldadura. Estañamos los dos cables. Y realizamos la conexión. Ahí ya lo tendremos. Vamos ahora a medir cuánto cable necesitamos, hasta llegar a la placa, con la tapa completamente abierta, para cortar el cable a medida. De esta medida iría bien aproximadamente. Por lo tanto, podemos cortar por aquí los dos cables. Soldaremos el cable positivo central de salida. Y a posteriori, trenzaremos los cables. Ahí ya lo tendríamos. Un toque de estañada también al cable. Para que el mismo pegue más adecuadamente, suelde adecuadamente. Y ahí lo tendríamos. Ya tenemos nuestros tres cables conexionados. Trenzaremos los dos cableados de salida, hacia la placa. Y conexionaremos con la misma. Ya tenemos nuestro clip a punto. Nuestro cable de alimentación a punto. Igualaremos los cables. Pelamos las puntas. Y pasaremos a conectar a la placa. Esta fase del encajonado del montaje, realmente, no es que sea excesivamente complicada, pero bueno, para algunos que no habéis realizado ningún tipo de encajonado, pues considero que puede ser más o menos interesante de poder ver dicha parte. Para la mayoría que ya habéis hecho algún tipo de montaje, pues la verdad es que no aporta nada. Lo reconozco. Pues nada. Damos ahora una pequeña estañada a los cables, para tenerlos a punto. Y ahora ya, en la placa, vamos a eliminar las partes que no necesitamos. Empezaremos por eliminar el clip, ya que ahora lo tenemos conectado directamente al interruptor de encendido. sacamos el clip de alimentación. Ya que lo tenemos en el interruptor, vamos a eliminar el LED y la resistencia. Lo recuperaremos para otros montajes, para otros circuitos, ya que en este caso, realmente, no van a ser necesarios. Y ya por último, sacamos la resistencia. Que ha faltado un destornillador, o un punzón, que no tengo ahora a mano, pues, para no quemarnos, pues mira, nos ayudaremos con la tijera. Ya tenemos una patilla afuera, sacamos la otra patilla, y resistencia afuera. Hemos eliminado los dos componentes que comentaba, la resistencia y el diodo LED, y ya podemos alimentar directamente, con positivo y negativo, la placa del SR, estando ya finalizado el montaje. Llevamos negativo. Ahí lo tenemos. Llevaremos positivo. Ahí lo tenemos pasado, y ya estaría listo nuestro montaje. Ya solamente a falta de alimentarlo, y comprobar que está funcionando. Colocaremos una pila. Y tal como vemos, el montaje ya funciona. Vamos a ver un par de detalles, y lo daremos por finalizado. Una vez ya con todos los componentes acomodados en la placa, cada uno en la posición que tiene que llevar, definitivamente, para fijar la placa a la base de la caja, utilizaremos cinta de doble cara. o aplicaremos un par de trazos. Un detalle, los cablecillos, que veo que han quedado ligeramente largos, para que no tengamos problema de cortocircuito, cortaremos los mismos. Ahí ya les prendeíamos. Aplicamos otro trocito de cinta. Y ya quedará el montaje prácticamente finalizado. Ahí tenemos la segunda sección de cinta. Podríamos haberla cortado ligeramente del centro, pero bueno, tiene un poco de relieve, no va a haber problema con ello. Colocamos la placa en la posición donde hemos medido, que va a quedar definitiva. Ahí la tenemos fijada, no tiene problemas con el interruptor, encendido y apagado. Colocaremos un pequeño pedazo de cinta en la pila, para que la misma no se mueva en el interior. Colocamos dos trocitos. Fijaremos la pila. Ahí la tendríamos. Ya la pila no caerá si movemos la caja. Y para que los cables, en el momento que los coloquemos en el interior de la caja, no dañen la parte del circuito, una idea puede ser el colocarle un trozo de espuma en la parte superior para acolchado y soporte de los cables. Recorto un pedazo y lo adapto. Ya está la espuma recortada aproximadamente al hueco que tenemos que cubrir para que los cables, en el momento que pleguemos los mismos, no haya peligro de que nos dañen la placa. Quedarían de esta manera, colocados. Comprobamos que no tengan problemas tampoco con el interruptor de encendido y apagado y nos quedaría todo embutido en la misma caja. Ya como último complemento, si quisiéramos ya acabar de pulir el sistema, pues colocaríamos un trozo de macarrón termo retráctil en la parte del interruptor para evitar cualquier posible cortocircuito o problema eléctrico con el mismo. La espuma que hemos colocado se puede quitar fácilmente para acceder al potenciómetro de ajuste del aparato y los cableados, en el momento de tener que utilizar el mismo, los sacamos por el lateral y nos queda a punto de uso el aparato. Coloco la serigrafía que tiene que llevar y lo damos por finalizado. Dando ya por finalizado el encajonado del circuito, he realizado unos letreros con DIMO y procedo a colocar los mismos. Quitamos las tiras adhesivas, comprobamos dónde queremos que quede el letrero, colocamos el mismo, colocamos una pequeña etiqueta identificativa que he realizado de primero puente y ajuste del 0.0 ya que el aparato, tal como sabéis y habéis visto en vídeos anteriores, lleva un pequeño ajuste muy sencillo, solamente un recordatorio del mismo, aquí ya lo tenemos y ya tenemos completamente acabado y encajonado nuestro ESR Raptor. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y la serie de vídeos dedicados al ESR Raptor que os animéis a montarlo, es un circuito muy sencillo, tampoco no podemos pedirle milagros ni prestaciones de un equipo profesional, pero bueno, para pequeños usos de aficionado pues la verdad es que va bastante bien. Un saludo y que sigas visitando los vídeos para tú mismo.